Finalmente estaba en la casa de Eleanor Baker. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, Margot. Perdono la tardanza, pero me dijeron que viniera para poder recoger unas cosas que se llevarán a Chicago. Sí, pero me temo que no es aquí. ¿Cómo así? Dijo Blanche Reginald. Si me excuso un momento, ¿puedo llevarle? ¿Sí? La señora fue a buscar su propio abrigo para salir junto a la rubia minutos después. Ambas caminaron un par de calles más abajo. Hasta girar mano derecha, el barrio es muy tranquilo y señorial. Llegan ante una hermosa casa estilo inglés de color blanco. La mujer llamó a la puerta y ésta se abrió, pero no se veía nada ni nadie, ya que en el interior estaba a oscuras. ¿Hay alguien aquí? ¿Por qué no entra, señorita? ¿Eh? No creo que sea seguro, señora Margot. Mi niña, créame, que no le va a pasar nada malo. Está bien. Da un par de pasos al interior. Hola. Sorpresa. El grito hizo eco retumbando en toda la estancia. La luz encendió dejando ver a toda su familia junto a Eleanor y Van Dyck. Carolina. 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 No, Carolina. Nicolás y Ellie. Eleanor, Van Dyck, Carolina, Nicolás y Ellie. Bajo una pancarta que dice, Happy Birthday, Blanche. Y uno a uno la abrazaron para felicitarla. Marmota. Marmota, feliz cumpleaños. Ja, ja, ja. Lo alzó y le hizo girar. Ay, gracias, hermanito. No me digas que pensaste que nos olvidaríamos de tu día. Para nada. Es más, yo lo había olvidado. Ja, ja, ja. Pues no lo pienses nunca. Loan le da un beso sonoro en su mejilla. Perdona, cariño, si sentiste que te habíamos dejado de lado estos días, pero estábamos preparando la sorpresa. No te preocupes, mamá. Ha sufrido mucho queriendo tener todo listo para el catorce. Por un momento temimos que no lo estuviera. ¿Cuál es la sorpresa? Ven, subamos los escalones. Y detrás de ellos iban los gemelos y el Eleanor. Señorita Baker nos ayudó encontrando esta casa y lo demás. Quisimos prepararte tu cuarto. El tío Ray nos mandó nuestras cosas. ¿Nuestras cosas? No entiendo. Querida, tus padres han decidido que ya no viajarán a Argentina, sino que viviréis aquí en New York. ¿En serio? Sí, hija, en ese momento, abre la puerta de la que sería su habitación amueblada, con colores que le gustan las paredes de color perla, las cortinas de color azul marino con decoraciones en dorado, una cama amplia, con estructura de madera en blanco, con sus cortinas traslúcidas, con sábanas celestes, mantas azules y cojines, con fundas azules y verdes. Tenía su propio escritorio tocador y una librería lo suficientemente amplia para las obras que ya había leído y las que faltaba por leer. Es precioso, gracias, mamá. Me alegro que te guste. Gracias a todos, señora Baker. Nadia, Mauricio, ha sido un placer. Tu madre me dijo que no eres de obsequios, ostentoso ni nada por el estilo, y que estar siempre con tu familia y consentirte como en casa es lo que más anhelas. Por eso decidieron buscar un lugar donde establecerse. Me encanta. ¿Están listos para la fiesta? Sí, ahora vamos. Se unieron al grupo para festejar doble por el cumpleaños de la joven Regina y la inauguración de la nueva residencia de la familia. Los siguientes días fueron como bálsamo para el corazón de la chica. Finalmente, el 24 de enero viajaban todos hacia Chicago. Blanche estaba nerviosa, por lo que podía descubrir la fría mañana del viernes 26. De enero llegaban a la estación de la ciudad donde Robert Hathaway los esperaba. Buenos días, qué bueno que ya están aquí. Hola Robert, ¿cómo va todo? ¿Alguna novedad? Dijo Eleanor Baker. Bien, es, y un poco. ¿Ah, sí? ¿Qué sucede? Terry se quedó en Linoise y me pidió que el día, bueno, él me pidió el día libre para visitar un lugar. Oh, por un momento me asustaste. Pensé que había descubierto la sorpresa. Por suerte, de momento no. Al menos por ahora disponemos de tiempo para poder hacer las gestiones con total libertad. Bien, vamos. Manos a la obra. Esa mañana Terry estaba nervioso, pues la carreta que había alquilado no aparecía. Deseaba hacer el recorrido de la misma manera como lo hizo la primera vez. Si deseaba cerrar el círculo, debía hacerlo bien. En sus manos sostenía un hermoso ramo de narcisos, llevaba media hora de retraso y la paciencia no es que sea una de sus mejores virtudes, ni mucho menos tener buen humor. Finalmente, a las diez de la mañana aprende su... Él emprende su viaje hacia un hogar de pony. Lugar donde había crecido su pequeña pecosa. Y del cual siempre hablaba. Su corazón late a mil, siente los nervios a flor de piel como si realizara el viaje por primera vez. Desciende del carruaje y camina por el sendero que lleva hasta el orfanato. Los chicos están en clases con la hermana María. Puede verla por la ventana que... ¿Cómo se dirigía a ellos? Por Albert. Sabe que han ampliado las instalaciones en memoria de Candy. También hay un banco en lo alto de la colina favorita de ella, donde siempre le gustaba correr. Y ver el paisaje. Prometí quererte, Candy. Cuando finalmente no había dudas en mi mente, el destino tuvo planes diferentes. Y te perdí por accidente. Una vez actué alejándome de ti porque creía que te defendía. Pero mi corazón fue tan ciego. Fue una estúpida dejarte en Londres y después en New York. Si pudiera regresar el tiempo esta vez, no dudaría ni mi silencio e indecisión fueron un error. Si permití que te alejaras de mí, fue porque todo lo que me pasaba me daba miedo. Pensé que a lo mejor podía hacer, era ocultar lo que estaba sintiendo ahora. Ya no temo, amor. Ya tuve bastante con mi dolor. Maldigo la suerte que nos separó. Más, ya no seguiré luchando con los demonios que trae tu recuerdo. Y juegan con mi cordura, Candy. Ahora debo dejarte ir para que puedas descansar en paz. Te amo. Estarás en mi corazón como el más bello y puro amor. Te amo, Candy. El viento llevaba consigo esas palabras cargadas de sentimiento y de los pétalos que había dejado deshojado mientras hablaba con el corazón abierto. Como nunca antes lo había hecho, dejó las lágrimas corriendo libremente por su rostro, pero no sentía tanto dolor y desespero como la tarde que recibió la noticia en Francia. Era un peso que le dejaba finalmente. Esa colina estaba haciendo lo que nadie había logrado hasta ahora. Alivianar su alma. Después de estar un par de horas en el lugar, dejó lo que le quedaba del ramo sobre la banca que estaba un poco cubierto de nieve para emprender el camino de regreso a Chicago. Chicago se sentía muy seguro de sí mismo y de lo que quería para su vida. A medianoche llegó a la ciudad y fue hasta el hotel Lennox, donde estaba hospedado todo el elenco de la familia de teatro. El sábado, desde que inició la tarde, se presentó en el edificio donde actuarían para las pruebas y ensayó, cenó en el lugar para mantenerse lo más concentrado posible. Su actuación de esa noche fue impecable. En la recepción se mostraba indiferente ante el asedio de las admiradoras hasta que se encontró con sus amigos. Saludó a los Andri que habían llegado a ver la obra. Terry, no olvides que debes estar en el salón de actos a las seis de la tarde, le recordaba a su jefe, mientras tomaban el almuerzo al día siguiente. Sí, Robert. No se me va a olvidar. Con las cien veces que me lo has dicho, dudo que pueda pasar por alto. Está bien, nos vemos después. Sí. Se retiró, pues el castaño, a su habitación y con mucho ánimo escribió unas cartas. Aún queda más de un mes antes de que pudiese regresar a Broadway, por lo que de las buenas nuevas que tenía no podía esperar tanto. Su madre y su padre debían saberlo. Y, por supuesto, ella también. Después de enviar las misivas a la oficina de correo, regresó decidido a cumplir con tan terrible encomienda de asistir a la fiesta. De seguro estará abarrotada de desconocidos deseosos de hablar, hablar y hablar. Se puso su traje oscuro y fue hasta el lugar donde le esperaban llevándose la sorpresa de su vida. Porque es un buen compañero, porque es un buen compañero, porque es un buen compañero y nadie lo puede negar. ¡Feliz cumpleaños, Terrence! Habían cantado todos los presentes. Sus compañeros de trabajo, su madre con su novio, sus compañeros del Colegio San Pablo, Archie, Annie, Neil con su esposa, Albert y Fleur. Y como no toda la familia Reginald, Loan, Nadia, Mauricio, Helen, Nathan y ella, Blanche, lejos de ser pesada la fiesta, era agradable. Se sentía como con nuevas energías y después de cenar empezó la música y Terry la invitó a bailar. Muchas felicidades, Granchester. Gracias. ¿Qué se siente ser tan viejo? Dijo Blanche Reginald. ¿Tan viejo? Pero si soy en plena flor de mi juventud, estoy tan fresco como una lechuga. ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¿Pero qué es esto? ¿Quién eres? ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué lo dices? No sé, hay algo en ti que no es diferente. Estás exultante. El pequeño sabueso entra en acción. ¡Ja, ja, ja! A ver, dime. ¿En qué es evidente la diferencia? Ash, pequeño sabueso, no entiendo cuál es la gana de ponerle mote a todo. ¿Tanto te cuesta llamar a las personas por su nombre? ¡Ja, ja, ja! Mucho. Estás muy excitado, alegre. Tu rostro incluso se ve más iluminado. Gracias. A la hermosa ninfa que baila conmigo. Hoy luces realmente bella. ¿No te lo había dicho? Por favor. No quiera tomarme el pelo. Desde cuando aquí te has dado cuenta que soy hermosa, ¿estás bien? ¿No te habrás dado un golpe en la cabeza? ¡Ja, ja, ja! Tan linda. Lástima. Si hasta tienes buen humor. Linda, ¿en serio? ¿Qué has bebido? ¿Te has sentado muy mal? ¡Ja, ja, ja! Te hablo muy en serio, Regina. Eres hermosa, pero hoy luces realmente bella. Tu vestido se pega a tu figura como una segunda piel. Haciendo que tus movimientos en la pisa sean galantes, cual gacela. Y ese color, el rojo, hace un lindo contraste con tu tez blanca. Ella se había quedado muda. Nunca antes le habían hablado de esa manera y no estaba segura de cómo reaccionar. No me gusta esa broma, Granchester. No es ninguna broma me gustas. Se había preparado en medio de la pisa. Estaba perplejada por las palabras que le había dicho. Temía que sus piernas le pudiesen fallar, por lo que decide salir de ese lugar. Espera a rellenar. Espera un momento. No. Proseguía en su marcha hasta llegar al pasillo fuera del salón donde estaba la fiesta. ¿Puedes esperar un momento, por favor? La sujeta de la mano para impedir que siga alejándose. Déjame explicarme. ¿Explícate? ¿Explicarte? No creo que haya algo que decir. Bueno, sí, una cosa. No estoy para juegos, Granchester. Hablo fuerte y claro y molesta, muy molesta. ¿Pero por qué te enojas? Tanto te incomoda que sienta algo por ti. ¿Tú estás seguro que sientes algo por mí o es porque me sigues confundiendo con ella? Eh, no, vamos a ver. No pensaba hacerlo de esta manera. No tenía ni idea de qué se haría en la fiesta, ni mucho menos que tú estarías aquí. De haberlo sabido, no te hubiese mandado la carta esta tarde a New York. ¿Carta? ¿Qué carta? En la que te digo que he pensado mucho en lo que me dijiste el año nuevo y que tienes razón. Que tengo ganas de seguir viviendo y que quiero hacerlo contigo. La mirada de la rubia se nubló por las lágrimas. Quiero dejar mis miedos y dudas atrás. Deseo conocerte y quererte. Basta. Por favor, no sigas. No. Le era difícil seguir. Explicándose. Se sentía mareada por todas las emociones mezcladas. Blanche. Le tomé del mentón para obligarla a verle los ojos. Eres magnífica y especial. No me importa nada más que estar cerca de ti. Te necesito en mi vida. Pero no para que ocupes el espacio de nadie. Por favor, no sigas. Lo nuestro no es posible. No soy una mujer para alguien. No así. No como soy yo. Blanche. No me importa. Olvida todo lo pasado y dame la oportunidad de empezar de cero. Y vivir nuestro amor. Quiero estar contigo. Elijo estar contigo siempre. Pase lo que pase. Sea como sea. La abraza y le mire con ternura. Las hermosas esmeraldas que lo observan perpleja. Se siente mareada. Su cabeza gira demasiado rápido y no está segura si debe hacerlo. No está segura si debe darle crédito a lo que dice. Sentirse tan unida a su cuerpo con ese abrazo. Le aturde. Le cuesta pensar su aroma a la embriaga y fascina. Su ser empieza a temblar al sentir el calor que emana la figura del castaño. Y siente como si una coraza se rompa en miles de trozos estrellándose estrepitosamente en un vacío interior negro. Justo en el momento en el que él pose su boca sobre la de ella para darle un beso. Un beso que empezó como algo tierno pero para luego ir aumentando de intensidad y deseo. Un beso apasionado y lleno de sentimientos se aferra a él porque se siente que en cualquier momento puede desvanecer en su mente. Estalla una bomba mostrando imágenes de su vida como si fuese una película. Ella sobre la cubierta del barco en medio de la niebla siguiendo un fular verde hace encontrarse con la figura de un hombre en la mirada triste. Ese mismo chico interrumpe en plena plegaria en la iglesia con aires de insuficiencia y irritadora. Podría jurar que le dedico una mirada pervertida como reconociéndola. Ahora vestido con un traje de equitación y chaqueta roja resalta una rama para interrumpir a Aníl y sus secuaces que le tienen sujeta de manos causándole daño. Déjame. Déjenme. Si te quejas te soltaremos. Espero no haberlos molestado. Pregúntese y molesto. Terry. ¿Cómo te sientes? Ni uno de ellos se dignan a contestar por miedo ya que... Soy el hijo del más alto noble inglés y ustedes son ricos, ¿eh? Atacan a una chica, bien. Les enseñaré cómo un caballero inglés se comporta en estos casos. Le propino un par de golpes bien dados y los chicos huyen como los cobardes que son. Espera, espera, Terry. ¿Qué es lo que quieres? Quería darte las gracias por lo que hiciste. No tienes nada que agradecerme. No lo hice para ayudarte, solo no me gustan esos chicos, es todo. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? ¿Acaso vas a declararme tu amor, pequeña pecosa? Conozco un buen lugar para declararte. ¿Quieres venir? ¿Recuerdas también la noche que rompió en su habitación borracho y herido? Y a la vez que encontró su habitación con la foto de su madre, Eleanor Baker. Sentados en la segunda colina de Pony, disfrutando del momento mientras él toca la armónica, las tardes coincidieron y aprovechaban para pasear en el zoológico de Blue River, disfrazado de Romeo y Julieta en el Festival de Mayo. El verano en Escocia, sentados frente a la chimenea, incluso la tarde que pasaban cerca del lago, y éste pidió bailar para después terminar besándola. Cuando decide dejar el Colegio San Pablo, al igual que él, para buscar su propio camino también el día que llegó a Chicago para actuar en la obra del Rey Rear, su desespero por poder encontrarlo el día que viajaba a New York, y se reencuentran para después tener que separarse de esa manera tan triste y dolorosa. Corriendo. Bajaba los escalones desesperadamente, huyendo de él. Pude sentir sus pasos que le pueden alcanzar en cualquier momento. La situación, aparte de incómoda, era dolorosa. No entendía cómo Terry no fue capaz de contarle todo lo que había pasado con respecto al accidente de Susana. Si por un momento pensó que podía estar cerca de él, todo se vino abajo. Cuando lo vio aparecer en la azotea, su rostro se denotaba preocupación. Se quedó inexpresivo al descubrirla en ese lugar. Esos ojos azules se oscurecieron y tornaron tristes de dolor. Él la acepta y asumía la carga que representaba a Susana en su vida. ¿Acaso era un sueño? Candy, Candy, no quiero dejarte ir. Terry, yo lo siento. No digas nada. Déjame quedarme así un momento. Yo, oh, Terry. Terry está llorando. Su rostro se apega a mi cuello. Siento caer sus lágrimas. Traspasan mi piel, llegando hasta mi corazón. Haciéndole arder de dolor. Y desmoronarse atrozo. Sus brazos me aprisionan. Oh, Terry, por favor. Por favor, no me sueltes. ¿Por qué debemos separarnos así? Terry, el chico que yo amo. Su abrazo se está aflojando. Ahora sus manos están en mis hombros. No, Terry, por favor. No me sueltes de tu prisión. ¿Dónde está tu coraje? Quiero que seas feliz. Prométemelo, Candy. Prométemelo. Tú también, Terry. Lo recordaba. Lo recordaba todo. Incluso reconocía al mismo hombre de sus pensamientos con el que la tiene prisionera ante su brazo. Y la besa apasionadamente después de haberle confesado que la quería y deseaba estar con ella. Finalmente estaba en los brazos de su amado Terry. Terry. Logró susurrar con el poco aliento que tenía Blanche Reginard. En su rostro las lágrimas corrían libremente. Todo se volvió oscuro. Blanche. Blanche reacciona. Se asustó cuando la dama en sus brazos se desvanece sin más. Blanche. 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 Blanche.